Hola a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos al canal. Mi nombre es Elizabeth, creo que no me había presentado. Hoy empieza la cuaresma y aparte de eso hace un calorón tremendo. Hoy voy a preparar uno de mis platillos favoritos peruanos. Puede ser de los primeros tres favoritos. Es un rico y delicioso ceviche peruano. Bueno, ceviche peruano mexicano, que rico ¿verdad? Yo lo voy a hacer con los ingredientes que encuentre aquí en la Ciudad de México porque muchos ingredientes no los puedo conseguir, los he buscado pero no los he buscado tanto pero yo creo que aquí no hay ají. Y pues tampoco en esta temporada del año no hay elote o no es tan fácil encontrar elote de grano grande, de grano grueso. Entonces voy a usar un elote delgadito, del normal que hay todo el año. Y tampoco encuentro algo delicioso que le llaman cancha, que es maíz tostado, saladito, delicioso. No lo he podido hacer, lo he intentado hacer muchas veces y no puedo hacerlo, no sé de qué dependa. No tengo idea, pero no he podido hacer la canchita peruana, que es maravillosa. Entonces pues no va a ser un ceviche 100% peruano, va a ser un ceviche peruano mexicano. Es una receta muy muy fácil y de verdad es deliciosa. Yo podría comer ceviche todos los días. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro elote, quitarle las hojas, lavarlo bien y ponerlo a cocer. El camote es un camote color mamey y este pues también lo tenemos que lavar. Lo tenemos que poner a cocer aproximadamente 45 minutos. Ya que estén cocidos, los reservamos. Tengo aquí dos filetes de tilapia, los voy a lavar. Este pedacito lo vamos a reservar. Los voy a ir poniendo en un recipiente con hielo. Vamos a calcular que es un filete por persona. Estos filetes son pequeñitos, del tamaño de la palma de mi mano. Este lo reservamos. Yo estoy haciendo dos filetes. Ok, ya que tenemos ya esto, lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer algo que se llama leche de tigre. Es un líquido que vamos a preparar que nos va a servir para cocer nuestro pescado. Como solamente tengo dos filetes, voy a ponerle media taza de jugo de limón. Un diente pequeñito de ajo. Bueno, uno y medio, porque a mí me gusta mucho el ajo. Y le vamos a poner un pedacito de jengibre. Yo creo que voy a usar la mitad de esto. Este le da un sabor muy rico. Ok, ahí va. Le vamos a poner un pedacito así, chiquitito, como más chiquito que un dedo. De apio. Unas ramitas de cilantro ya está lavado. Todo lo que yo tengo aquí ya está lavado. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Pimienta a su gusto. Un poquito de sal. Yo le voy a poner un cuarto de cucharadita. Y podemos ir probando. Vamos a ponerle estos dos pedacitos de pescado. Las orillitas. Y vamos a ponerle un poco de chile. Me voy a ir con cuidadito con el chile habanero. Porque este es un chile que pica bastante. Entonces vamos a ponerle primero un pedacito. Y si veo que está más o menos o le falta potencia, le voy a poner. Le voy a poner también un poquito de esta cosita blanca que se llama ajinomoto. Es un tazonador. Entonces una cosita de nada también. Vamos a probarlo de sal o de picante. Si lo queremos más picante, le ponemos más chilito. ¡Ay! Pero para mí está bueno. El ceviche es picante. Tiene que ser picante. Pero pues hasta donde uno lo pueda soportar, ¿verdad? Ok, tenemos ya la leche de tigre aquí que me quedó medio verdosa. Creo que me pasé de cilantro. Tiene que ser cebolla morada, por favor. Súper finita. Y la vamos a colocar en un recipiente con agua y sal. Lo que sigue es poner nuestro pescadito aquí donde lo vayamos a marinar o a cocer. Y le vamos a poner la leche de tigre. Entonces vamos a dejar que nuestro pescado aquí se cosa. Con el limón me va a agarrar el saborcito de todo. Ahí lo dejamos que se cosa. Mientras vamos a preparar el plato. Como nos gusta el elote, le ponemos más. Pepino también es invento mío. Cabe mencionar que el pepino no es la receta original. Aquí lo que le hace falta a mi plato es una porción de maíz tostado que no he podido hacer yo aquí en México. Entonces en lugar de maíz, pues le voy a poner galletitas. Porque me falta lo crujiente, lo crocante en este platillo. Ahí lo dejamos tranquilito. Listo. Si ustedes quieren el pescado más cocido, pues lo dejan más tiempo. Yo lo tengo aproximadamente media hora. Y ya, para mí ya está. Le ponemos más de este caldito. Y acá queda suficiente para otro plato. Pues así quedó nuestro ceviche. Está buenísimo. Me encanta porque es muy fresco. Y es ácido, saladito, picocito. Y la combinación con este camote que es dulce. Tipo taco al pastor que van con piña y eso le da un toque dulcecito, agrio, rico. Pues este platillo queda complementado perfectamente con el camote amarillo. Los invito a que lo prueben, a que lo hagan. Muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!